Hola, me llamo Isabel, soy de Alcoriza, Teruel, en Aragón, en España, y aquí tenemos un obrador de chocolate donde hacemos todo el proceso. Compramos el grano de cacao, lo tostamos, lo descascarillamos, lo convertimos en chocolate y después trabajamos con él. Hacemos un montón de productos relacionados con el chocolate, desde las tabletas normales, turrón, bombones, figuritas, moras de pascua, un montón de cosas. Todo lo que tiene relación con el chocolate lo intentamos elaborar. Todo lo que hacemos además está certificado por Agricultura Ecológica y también por Comercio Justo. Esto es importante para nosotras también porque queremos hacer un producto de una calidad muy alta y entendemos que la calidad no puede quedarse solamente en la parte organoléptica o en la parte estética del producto. Tiene que ser un conjunto y un producto de calidad pues no puede tener detrás niños esclavos cultivando el cacao o no puede ser un producto nocivo con el medio ambiente. Entonces trabajamos mucho toda esa parte, la parte de la sostenibilidad y hacemos un chocolate lo más sostenible posible, no solo el producto en sí, sino también todo lo que lo acompaña, el packaging y todo el proceso en nuestras instalaciones. Intentamos que tenga ese plus de sostenibilidad y de respeto por el medio ambiente. Estamos en una zona que además tiene mucha relación con el mundo del chocolate porque aquí en Aragón fue la primera vez que se probó el cacao en Europa y fue uno de los primeros sitios donde se elaboró el chocolate. Fue en el Monasterio de Piedra, concretamente en la zona de Zaragoza, un poquito esta cercana de aquí. Y bueno, eso también es algo que queremos reivindicar, ¿no? El oficio de chocolatero que desgraciadamente pues se ha ido perdiendo porque en la actualidad casi todo el chocolate que probamos pues viene, está elaborado a nivel industrial. Entonces un poco lo que queremos es no perder ese oficio, darle valor y también darle valor al chocolate en sí como un alimento que es. Es un alimento, no es una chuche, es un alimento importante para nuestra salud, tiene un montón de propiedades y pensamos que bueno, queremos reivindicar esto, ¿no? Queremos darle valor al chocolate, que la gente lo comprenda, que la gente lo entienda y que lo vea como lo que es, como un alimento. Entonces, bueno, estamos aquí en Teruel, también hacemos visitas a nuestro obrador para que la gente conozca el chocolate y lo entienda y lo valore y también hacemos catas. Al final, el chocolate es un alimento muy complejo a nivel organoléptico con un montón de matices y un montón de cosas que podemos encontrarnos en boca y nos parece muy interesante que la gente también aprenda a degustarlo y aprenda a valorarlo. Gracias.